Es el gusto de presentar a Leandro Mali, Leandro Mali que viene con Mariano Mazzuccelli. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola chicos. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos me permitís antes de hablar de volei, hacer un pequeño puntito de básquetbol? ¿Cómo no? Por supuesto. Porque sé que ha habido una movida impresionante ahí con Mariano Mazzuccelli, ahí en Tandil Sport Stadium. Contame de qué se trata, porque internacionales están ya. Sí, la verdad que sí. Segundo encuentro internacional con Uruguay, esta vez con Colonia. Los recibimos el fin de semana y con la particularidad de que nos visitó nuevamente el entrenador de Mariano Mazzuccelli, Daniel Zeta Rodríguez. Ya es de la casa. Ya es de la casa. Es más, lo vamos a tener aquí en cualquier momento, que ustedes lo dispongan. Queremos charlar con él. Para charlar con él. Pero lo interesante fue que esta vez dirigió a los jugadores de Rivadavia, así que fue una experiencia muy linda, muy fuerte al mismo tiempo. Claro. Desde una charla de vestuario hasta estar en la cancha e indicarle todo lo que tenían que hacer. Así que fue un fin de semana, antes de la fiesta de fin de año, muy pero muy positivo. ¿Y qué decían los chicos de Rivadavia? Porque, a ver, ser dirigidos por este entrenador es, a ver, tocar el cielo con las manos para el que ama el básquet. La verdad que, más que decir, se potenciaron. Y veías las caras y realmente era llamativo. Y también un dato importante es que, por primera vez, presentamos dos equipos por cada categoría. Y eso habla del crecimiento que tiene el club y que está dado, obviamente, por el apoyo que recibimos de Daniel como entrenador, sin dejar de lado el trabajo que hacen día a día, Luca y Kobe, que son los dos entrenadores permanentes. Pero bueno, no quiero distraer la atención. Hoy vinimos a hablar de volei y quiero que nos ocupemos de eso. Pero seguimos hablando del club Rivadavia cuando hablamos de volei. La palabra, Leandro Mali, sale ahí muy ligado de toda la vida, Leandro Mali. Sí, sí, sí. O sea, mirá que ahora digas, me voy a dedicar y ya es como que tenés el volei. Y fue parte de mi vida, obviamente. Gran parte de mi vida lo sigue siendo hoy. O sea, que es todo. ¿Cuánto hace que ya estás en Tandil? Y llegué a Tandil en el... volví a Tandil en realidad. Sí, sí. En el 2012. 2012. 2012. Hicimos un añito sabático, digamos, y después empezamos con esta... A trabajar. ...cosa de intentar comunicar este deporte. Vos tenés la gran capacidad de reinventarte todo el tiempo. Y creo que ahí en el Rivadavia has encontrado una tierra fértil para esto que a vos te gusta. Ya desde chiquitos empezar a detectar valores y más allá de eso, bueno, hacer que el volei sea una disciplina para que se disfrute. Sí, sí. A ver, hoy llego a un club en el cual no se ve que tengamos un techo, ¿no? Yo creo que todo lo que suceda de ahora en más lo vamos a llamar como si fuese progreso, ¿no? Claro. La evolución del volei y un lugar nuevo. Y siempre que uno llega a un lugar nuevo, obviamente las expectativas están muy arriba, ¿no? Sí, claro. Y en un lugar donde... Porque tuviste que armar, tuviste que armar este... Sí, en realidad esta vez no armé nada porque Mariano desde el primer momento yo arreglo lo que fue mi salida del Club Independiente y a los poquísimos días ya Mariano me abrió las puertas de su lugar, ¿no? Porque, bueno, objetivo, ciclo cumplido en lo que era el Club Independiente, las ganas de uno poder reinventarse o reiniciar o un nuevo desafío, ¿no? Nuevas cosas y, bueno, nos juntamos con Mariano e hizo todo muy fácil. O sea que la realidad es que no tuvimos negociación de nada. O sea, fue simplemente venir, trabajar y vamos para adelante. Como buenos deportistas que son. Exactamente. Yo creo que nos interesa eso, el crecimiento de un deporte poco popular quizás que es muy difícil de aprender, muy difícil de enseñar y creo que hoy en día tenemos que darle a los chicos esa posibilidad, ¿no? De que puedan probar este deporte y, bueno, para eso estamos, ¿no? Que te escuchaba hablar y iba haciendo un compilado de tu carrera, siempre ha sido todo con mucho esfuerzo. O sea, nada te ha llegado... No, no, te acostumbrás. Yo creo que te acostumbrás. Y eso, a ver, y eso te lo da la vida del deporte, ¿no? El deporte, claro. El hecho del compromiso de cuando era más joven, obviamente, el tema del alto rendimiento te va educando y esa educación deportiva te sirve para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro es que si uno no le pone mucho empeño y ganas y tenés que dejar de lado un montón de cosas, hoy en día aún no se logra el objetivo, ¿no? Así que estamos para eso, ¿no? Completamente nos vamos a dedicar, no solamente a la tarea del volei en el club, sino a intentar que el club siga creciendo como lo viene haciendo. Algunos mensajes y ya seguimos charlando después de la pausa. Hola, Cecilia, un saludo. Sí. Dice a Leandro Mali, soy Franco de Marco, fuimos juntos a la escuela. No sé si con Cecilia o con Leandro. No, supongo que con Leandro. Supongo que con Leandro. Franco de Marco. A ver la foto. Puede ser. Franco de Marco. Si es joven, no fue conmigo. ¿Eh? A ver. No, no me da la foto. No, ese no creo que sea Franco. No, no. No creo que sea. No, no. No, en la foto de la mamá. Pero más mensajes había... Esperate, esperate. Felicitaciones al Club Deportivo, dice. Esperá que había otro muy puntual relacionado con... Mirá, acá está. Me alegro que Tandil Sport haya adquirido a Leo Mali como entrenador. ¡Ah! ¿Te compraron? Leo es una gran persona y tiene mucho que enseñar. Claro. Dicen algunos mensajes. Hay más. Hola, soy Iván. Voy a Tandil Sport. Un saludo para Mariano Mazzuccelli. Bueno, gracias. Acá está. Está muy bien. Bueno, seguimos charlando en el próximo vlog. Porque se termina un año, se hacen balances, pero ya todos los papás, los chicos, vamos pensando, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Hay que buscar una actividad. Siempre el deporte es bueno porque saca a los chicos de la calle, le da esto que decía Leandro, que es un perfil de trabajo y de esfuerzo y de lucha. Así que, bueno, seguimos en el próximo vlog. Seguimos con los chicos que han venido aquí, Leandro Mali, Mariano Mazzuccelli, para hablar de actividades en el Club Rivadavia. Yo quiero preguntarle a Leandro, en esta nueva movida del volei en el Rivadavia, edades, digamos, ¿quiénes pueden participar? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Hay categorías que tienen nombres, pero yo no sé, digamos, cada categoría a qué edades corresponde. Sí, sí, la idea es trabajar, darle la posibilidad de aprender este deporte a partir de los siete años, lo que sería minivole. Sí, normalmente el minivole se maneja de siete a once años y a partir de los once años hasta lo que es hoy maxivole, ¿no? La gente grande que quiere ir, divertirse, normalmente se arman equipos mixtos, ¿no? Donde gente grande aprovecha, sí, me están invitados. Te voy a contar una mala experiencia que me tocó en la escuela. Nunca me gustó a mí el deporte, pero tampoco me lo incentivaron para que me gustara. Somos dos. Entonces, fila larga y la profe decía, bola y pelota al sexto, bola y pelota al sexto, bola y pelota al sexto. A mí me tocó pelota al sexto. Como era muy alta, defensa. Claro. Bueno. ¿En qué asado se juega pelota al sexto? Tiene un tramo, lo plantea cada rato. Es un problema. En cambio, iban todos a los picnic y jugaban al voley. Yo que siempre fui o jota, no me podía ni siquiera integrar porque si entraba se iba a perder a la equipa. No, bueno, hoy va a ver. Hoy podemos. A partir de esta semana vas a poder. Me tiene una cosa pendiente, porque vas a la pileta, ¿a qué juegan? Al voley. Al voley. Al voley. Vas a un asado, ¿a qué juegan? En la playa. En la playa, voley. Sí, sí. Y yo siempre pintada. Bueno. Ya la pelota al sexto. Bajaba a la playa con la pelota al sexto. Bajaba a la playa con la pelota al sexto. Claro. O sea, eso también hay que planteárselo como... Son deportes populares que después, a lo largo de la vida, se siguen jugando. Seguro. Y la gente se divierte mucho. Pero claro. Lo que es lo que se llama el clásico maxi-volley. Gente grande, que obviamente no lo hace a nivel agonístico. ¿A nivel, perdón? Agonístico. O sea, de cansancio, de estrés. De agonía viene. Sí, señor. Acabo de ir. No, y lo... Tenemos que ver dónde la puedo meter. ¿Dónde la metemos? ¿En algún lado? Y la utilizan, sí, para simple diversión. Pasarla bien, ¿no? Se arman grupos mixtos y demás. Y bueno, es una de las... O sea, es que yo puedo aprender. Por supuesto. Nunca es tarde. Mientras puedas caminar, puedes jugar al volumen. Te sacan la frustración de la... Claro, estoy frustrado. Me quedó, me quedó. Sí, sí. Pero gente de mi edad va. Más grande también, sí. ¿En serio? Sí, sí, vos tenés 40 ahí. Sí, 43. Bueno, no, no. 50. Quería quedar bien. Así que desde... No, gente adulta, mayor también. Qué bueno. Desde los 7 en adelante. Desde los 7 en adelante. Bien, bien. Club Rivadavia. Mariano, y vos no te quedás con Leandro Mali y una intensa actividad de volei. Vos siempre vas con la cabeza pensando hacia más adelante. Bueno, primero que nada, con la experiencia que tiene a nivel deportivo, lo vamos a exprimir en el buen sentido en todos los deportes. De hecho, por una cuestión de mucha agenda deportiva fin de semana, no nos pudimos cruzar a el Zeta Rodríguez y a él, pero ambos tienen ganas de un one on one para charlar bastante y lo vamos a aprovechar a Leo. Vamos a hablar en básquet, en todos los deportes de club, algo tenemos para sacar. Además, Leandro es un gran motivador por su experiencia, digamos, y eso va para cualquier deporte. Creo que eso es un plus que tiene más allá de lo estrictamente deportivo. En la convención de personal trainers, una de las charlas fue de Leo Mali y la verdad que se extendió. O sea, lo hicimos esperar porque todas las charlas se extendieron y la de él fue un éxito, por eso que vos decís. Así que estamos programando varias actividades, un campus de vóley, porque tenemos un entrenador como él, vamos a decir las cosas como son. Es importante que pueda bajar todos sus conocimientos a los chicos de distintas edades, inclusive a jugadores profesionales. Y ni que hablar de los contactos que tiene, ¿no? ¿Qué pasa con el verano? El verano, nosotros estamos iniciando ahora y no vamos a parar durante el verano. La idea es que la gente que esté cruzada de brazos en casa, no esté cruzada, sino que venga o a aprender o a entrenar o a lo que sea, digamos, a empezar a entender de qué se trata este deporte, que no es solamente un deporte, conlleva un montón de cosas. Claro, lo que yo te decía, esto de la juntada. Claro, el hecho de tener que formar un grupo, ya ese mismo grupo no solamente puede ir a entrenar, sino que ese mismo grupo puede hacer un montón de cosas, ¿no? De la vida en general. Claro. Leandro, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, contento. ¿Familia? Bien, por suerte todo funcionando y apoyándome, obviamente, en esta nueva etapa, ¿no? Que no le tenemos miedo, pero sí le tenemos muchas ganas. Está bueno. ¿No? Porque yo creo que si uno hace bien las cosas no puede no funcionar. ¿Y ahí la zona de Belgrano y Rodríguez? La vieja, bien. Bien. Bien, todos los días, todos los días sigo yendo, obviamente. Qué grande. Mi segunda casa, lejos. La queremos mucho, y a la mamá de Leandro, mucho, mucho, mucho. Y yo creo que cuando Leandro estaba afuera nos mantenía informados de algunas cosas. Sí. Y además una historia con su mujer tan linda de conocerse los dos de Tandil y conocerse en el exterior, jugando. Digo, ¿cómo el deporte también? Necesitaríamos varios programas para contar. Ha venido ya la picada, pero podríamos hacer otro. Ay, pero yo cuando me contó la historia, cómo está ligado el deporte, la familia, el amor, es muy importante eso, ¿no? Sí, todavía me queda la más chiquitita que no quiere saber nada de volei. O sea, porque lamentablemente nació dentro de un gimnasio y al día de hoy sigue dentro de un gimnasio, entonces como que le tiene un poquito de rechazo. ¿Cuántos son tus hijos? Dos. Dos. Y nada, la más chiquitita, gimnasia deportiva en el Club Río Adavia, así que no la puedo sacar de ahí por ahora. Está perfecto, mientras que haga algo, obviamente. Claro. Está bueno. Pero bueno, de eso se trata. Y también pensaba, digo, hay deportes, Leandro fue un número uno, y cómo hay deportes que mueven más dinero que otros, ¿no? Por hablar del fútbol, vos has estado a la misma altura de los grandes y los futbolistas una vez que dejan la carrera están sentados arriba de una montaña de dinero. Y el volei, digo, con el mismo esfuerzo y el mismo entrenamiento... Se termina el volei y sos un común mortal, como cualquiera. Claro. Hay que laburar como cualquiera. Y es eliarla y lucharla y tratar de reinsertarse y poder, bueno, bajar todos los conocimientos, pero hasta tiene un lado de injusticia, ¿no? De la vida, ¿no? No sé si es injusto. Pero yo muchas veces lo pienso, no me lamento, pero qué lindo hubiese sido si hubiese jugado al fútbol, vos mismo, al básquet. Claro. Pero me dediqué al volei. Me gustaba pegarle más con la mano que con el pie, digamos. No me arrepiento en absoluto. Por eso hablaba de este esfuerzo que hay que hacer también, ¿no? A ver, a mí, esto es una cosa muy mía, ¿no? Pero no me arrepiento, no me puedo arrepentir de haber jugado al volei, porque, a ver, a mí el volei me dio un montón de cosas que yo no hubiese hecho si no hubiese jugado al volei. Claro. ¿No? El hecho de haber estado, por suerte, en un cierto nivel me permitió conocer el mundo, me permitió hacer amigos de todos lados, hablar tres idiomas, o sea, un montón de cosas que si yo hubiese hecho un trabajo de oficina, ¿no? Como yo diría, no lo hubiese podido hacer. Exacto. Se queda con el, como siempre decimos, con el vaso medio lleno. Sí, sí, totalmente. Eso es bueno. Cortito, algunos mensajes ya los despedimos. Felicitaciones al Club Rivadavia por incorporarle a Omal y que siga creciendo, dice, saludos. Felicitaciones al Club Rivadavia, manda saludos Corbut, Corbut, no sé si estaré leyendo bien, dice, espero que sigan mejorando mucho en todas las actividades. Sí, Corbut, capaz que mandó el apellido y lo conocen como Cholo, que se llama. Pero bueno, algunos de los saludos que han llegado y algún otro seguramente se nos ha escapado. Chicos, gracias y, bueno, mantenernos al tanto. Sí, 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 por supuesto. Ahí en el Rivadavia, el legendario club. Gracias, Mariano, también. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Leandro Mali, Mariano Mazzuccelli, charlando con nosotros.